Presten atención, ¿eh? Presten atención a lo que voy a contar. A ver si descubren, a ver si descubren el final. Presten atención, al principio va todo bien, pero hay que descubrir el final. Así que a ver, acá no hay orejitas escuchando. Orejitas escuchando. No, no. Sí, había una vez. Una familia. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? ¿Hace falta micrófono? Sí. ¿Quieren ver? Sí. Vamos a ver. ¿Así? ¿Así me escuchan mejor? Sí. No, no es cierto, porque si no no me puedo mover. Sí, sí, sí. Vamos a hacer así, miren. ¿Ve? Más natural la voz. ¿Eh? Y yo me muevo, ¿eh? No. Es así, listo. A escuchar. No es. Había una vez. Una familia. No escuchan. Que estaba compuesta por un papá. No escucho. Una mamá y un niño. Esos tres vivían felices en una casa muy, muy linda. La casa era nuevita. Hacía poco que la habían hecho. Entonces estaban ellos muy felices. Y además, todo lo que tocaban era nuevo. Las azulejos nuevos. El agua calentita salía calentita porque el termotanque era nuevo. Y todas las florcitas que había en el jardín eran hermosas. Tenían un perfume. Y la señora de la casa abría la ventana y venía todo ese perfumito de jazmines. ¡Ay, qué belleza! La casa era preciosa. Una tarde, cuando iban a tomar el té, o el mate o lo que tomaran, puso la mesa la señora con el mantelito bordado y las tacitas. Y llamó a todos para... ¡Padaplum! No, la señora no se lloró y se asustó. Se asustó. Y entonces empezó a preguntar si se había caído alguien. ¿Quién se cayó? ¿Quién se cayó? ¿Se lastimaron? ¿Se golpearon? Nadie contestaba. Vino el señor. Vino el nene. Estaban todos bien. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué estás gritando? ¿Te pasó nada? No, pero yo sentí un ruido. ¿Qué ruido? ¡Padaplum! De nuevo. Y no era ahí. Ahí no era. ¿Dónde estaba el ruido? Se fueron al dormitorio. No había nada. Fueron al baño. No había nada. Fueron al patio. No había nada. No había nada. No había nada.